trece coma cinco millones de personas. Pasemos ahora a seguridad ciudadana. En este estado de la sesión me referiré a la problemática de seguridad. Empezando por remarcar lo ya señalado por el presidente de la república respecto a que la seguridad ciudadana ha sido y es una prioridad para este gobierno. En esa línea, el gabinete que presido dirigirá su accionar con enfoque multisectorial y sistémico. En efecto, atacar al flagelo de la delincuencia requiere medidas concretas e inmediatas, pero además se necesita la intervención de diversos actores. No es solo el ejecutivo quien debe abordar esta problemática a través de la policía nacional, sino además se necesita del compromiso decidido de los poderes legislativo y judicial, al igual que otros organismos del estado, como el ministerio público, los gobiernos locales, y la sociedad en su conjunto. Por ello, en cumplimiento de nuestro rol, en primer término, convocaremos de manera inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya próxima sesión será fijada para la primera semana del mes de septiembre, en unos días más. Adicionalmente, en dicho mes, se aprobará el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, lo que permitirá establecer los principios, procesos, y normas que regulan el funcionamiento de dicho sistema. En este rubro de la seguridad, debemos plantearnos una política de estado, y en ese sentido, una política nacional de seguridad ciudadana es la llamada a cumplir este rol, en la medida en que comprenda una respuesta integral y participativa contra la violencia y la delincuencia, y subraya la importancia de continuar en el compromiso de impulsar acciones para lograr una convivencia pacífica que garantice la democracia y la prosperidad de las próximas generaciones. De este modo, nuestro país cuenta por primera vez con una hoja de ruta para hacer frente a la delincuencia, violencia, y el delito contenido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana dos mil trece, dos mil dieciocho. La estrategia a aplicar será, sin descuidar otras regiones, la de focalizar la intervención en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, e Ica, que concentran el setenta y dos por ciento de los delitos registrados en el año dos mil trece. Se propone prioritariamente fortalecer la operatividad de la Policía Nacional. Para ello, se viene trabajando en la modernización de la función criminalística policial en las principales ciudades del país, con la implementación del sistema automatizado de identificación balística, y el sistema para la identificación y el registro de huellas dactilares. Del mismo modo, se viene fortaleciendo las unidades especializadas de investigación criminal a nivel nacional, y de las capacidades de su personal. Próximamente se aprobará el reglamento que permitirá fortalecer las oficinas de inteligencia regionales, con equipos especializados de inteligencia operativa, para combatir el crimen organizado. Nos referimos a los llamados marcas, al sicariato, y a las extorsiones. También ampliaremos el radio de acción del grupo Terna, para combatir los delitos menores, e implementar grupos de élite de inteligencia policial operativa, para identificar a los autores de los delitos de mayor incidencia en las principales ciudades del país. El presente año también tenemos previsto fortalecer a nivel nacional el patrullaje integrado, entre el personal policial y los miembros del serenazgo municipales, y fortaleceremos las juntas vecinales de seguridad ciudadana, las rondas campesinas, y comités de autodefensa. De otro lado, con el objetivo de reducir drástica y sosteniblemente la incidencia delincuencial a nivel nacional, se ha dispuesto la realización de mega operativos en todo el país, lo que permitirá reducir el número de víctimas asociadas al hurto y robo en la calle, consumo de drogas, uso de armas de fuego, y la conducción de vehículos en estado de embriaguez. Nuestra meta es que a julio del dos mil quince hayamos realizado cuatro cientos ocho mega operativos, ciento noventa y dos ejecutados por regiones y frentes policiales, y doscientos dieciséis por direcciones especiales de la Policía Nacional del Perú. Otra meta a julio del dos mil quince es haber realizado seis mil cuatrocientos ochenta operativos menores en el nivel de las direcciones territoriales. Contamos para ello con diversos planes generales ya aprobados para atacar la delincuencia común y organizada en zonas de alta incidencia delictiva, la erradicación de puntos de venta de autopartes y objetos robados, combate e investigación del delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y delitos conexos, así como en operaciones policiales de vigilancia y patrullaje. Recientemente hemos aprobado una norma que dispone que el registro de las organizaciones sindicales no sea automático, como ocurría hasta hace pocos días, sino que se otorgue previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos que garanticen el cumplimiento de los fines institucionales en el marco de la constitución y la ley. Dicho registro. Asimismo se dispone la suspensión del registro de una organización sindical de construcción civil cuando existan hechos evidentes que acrediten que los objetivos de los sindicatos han devenido en ilícitos, como la extorsión, sicariato, y toda otra actividad delincuencial que afecte el orden público o el estado de derecho, para luego solicitar al poder judicial su disolución. Asimismo ante la creciente preocupación social e institucional por el incremento de la violencia en los espectáculos públicos deportivos, principalmente en el fútbol, se ha planteado una serie de medidas inmediatas, para lo cual en el mes de septiembre se publicará el reglamento de la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos públicos deportivos. Señoras y señores congresistas, debemos también abordar la problemática del incremento de actos criminales o infracciones realizadas por adolescentes menores de dieciocho años. Por ello, con un presupuesto superior a los cuatro millones de nuevos soles, implementaremos una política criminal y penitenciaria. Para tal fin, pondremos en marcha el plan nacional de adolescente infractor, que tiene el objetivo de disminuir los casos de menores involucrados en acciones delictivas y garantizar una intervención diferenciada y eficaz en la prevención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, para reorientarlos y reinsertarlos en la sociedad. Este plan, con un presupuesto que estimo, con el apoyo de la representación nacional, será mayor estos cuatro millones de nuevos soles, se aplicará inicialmente en los distritos del Agustino y Villa María del Triunfo en Lima, el porvenir en la libertad, Leonardo Ortiz en Lambayeque, Castilla en Piura, Yanaguara en Arequipa, Santiago en Cusco y Chilca en Junín, permitiendo a tener a una población potencial de setenta y cuatro mil seiscientos veinte adolescentes. Otro objetivo que tenemos en nuestra lucha contra la contra la delincuencia es reducir el tiempo de respuesta en la intervención policial, por lo cual la moderna plataforma de comunicaciones integrada por la central ciento cinco, el sistema de video, vigilancia, y comunicación radial con la que cuenta Lima y Callao, será replicada en otras regiones del país. Para empezar, Tumbes, Piura, Chiclayo, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, y Cusco, podrán responder con mayor rapidez a un llamado de emergencia en casos de delitos o desastres por acción de la naturaleza. A la fecha contamos con los ocho proyectos de inversión pública viables, por un montón de inversión de setenta y nueve coma ocho millones de soles, y en julio del dos mil quince, se habrá iniciado el proceso de implementación. Cabe precisarse que los gobiernos regionales de ICA y la libertad ya vienen implementando este mismo sistema. Para complementar este esfuerzo y hacerlo extensivo, perdón, a otras regiones, a finales del presente año, contaremos con seis proyectos de inversión viables adicionales, por un monto aproximado de sesenta millones de soles para atender las ciudades de Huaraz, Huancayo, Huánuco, Ayacucho, Cajamarca, e Iquitos. Adicionalmente, para el año dos mil dieciséis, con un presupuesto aproximado de trescientos millones de soles, se contará con los centros de comando y control en dichas ciudades, con su respectivo número de emergencia y sistema de cámaras de videovigilancia. De otro lado, se cuenta con los proyectos de inversión patrullaje en ciudades y carreteras, cuyos aspectos administrativos se están concluyendo y permitirá que a partir del segundo semestre del dos mil quince, se inicie la entrega paulatina de cuatro mil sesenta y tres camionetas y dos mil quince motocicletas, para lo cual se ha previsto un presupuesto de cuatro ciento cincuenta y dos millones de nuevos soles. Asimismo, a julio del dos mil quince, se habrán adquirido y distribuido un total de diez mil computadoras, más impresoras, y se contará con interconexión de internet. Para este fin, vamos respaldados con un presupuesto de cuarenta millones de nuevos soles. Complementariamente, a julio del dos mil quince, se contará con el data center del sector interior, lo que permitirá, entre otros resultados, tener una base de datos unificada, e integrar las plataformas informáticas del ministerio del interior, la policía nacional, la superintendencia de migraciones, la superintendencia de control de armas, municiones, y explosivos, y la oficina nacional de gobierno electrónico. Al mes de abril del dos mil dieciséis, se implementará un centro de alta complejidad en en el hospital nacional Luis N. Sáenz, con un presupuesto aproximado de ciento cincuenta millones de nuevos soles, para mejorar la atención médica especializada de personal de nuestra policía nacional. En lo referido a la ampliación y equipamiento de la escuela de oficiales de Chorrillos, y las dos escuelas de suboficiales de Puente Piedra y San Bartolo, informo a este honorable congreso que en septiembre de este año, se suscribirán los contratos de ejecución, los cuales tienen un plazo de doscientos diez días. Para esto contamos con un presupuesto de ochenta y siete coma siete millones de nuevos soles. La ampliación y equipamiento de la escuela de oficiales de Chorrillos y las dos escuelas de suboficiales de Puente Piedra y San Bartolo. El objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la aviación policial para restablecer el orden público, la seguridad ciudadana, y contribuir a la realización de actividades de acción cívica, es primordial para la actual gestión. La aviación policial se modernizará e incrementará su flota de aviones y helicópteros hasta en tres nuevos helicópteros y cinco aviones recuperados por reparación mayor. El proceso de adquisición de estos helicópteros se culminará a diciembre del dos mil catorce y se realizarán los estudios correspondientes para la adquisición de dos helicópteros adicionales en el dos mil quince. Contamos para ello con un presupuesto de alrededor de doscientos veintidós millones de nuevos soles. Para reforzar la investigación criminal y la inteligencia operativa en octubre próximo egresarán seis mil nueve seis mil novecientos nueve efectivos que se sumarán a los veintitrés mil cien que hoy están actuando. Repito, para reforzar la investigación criminal y la inteligencia operativa en octubre próximo egresarán seis mil novecientos nueve efectivos que se sumarán a los veintitrés mil cien que hoy están actuando. En tanto que en abril del dos mil quince egresarán siete mil seiscientos cincuenta con lo cual a julio del dos mil quince contaremos con treinta y siete mil seiscientos cincuenta efectivos policiales, lo que permitirá tener mayor presencia de efectivos al servicio de los ciudadanos. Implementaremos la ley contra el crimen organizado con un presupuesto de cuarenta y tres coma seis millones de nuevos soles, fijando las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento, y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Logrando que toda persona que integre o esté vinculada a una organización criminal o haya actuado por encargo de la misma sea debidamente investigada, procesada, juzgada, y ejemplarmente sancionada. En ese marco, se presentó un proyecto de ley que establece un mecanismo de recompensas para combatir el crimen organizado, solicitando a la representación nacional su pronta aprobación. Respecto a los graves problemas de inseguridad ciudadana y crimen organizado que sufre nuestro país, muchos de los cuales se ha demostrado son dirigidas por los miembros de las organizaciones criminales que se encuentran privadas de libertad en los centros penitenciarios. Gracias a una alianza público-privada, al dos mil dieciséis instalaremos equipos de bloqueo o inhibición de señales de comunicación en treinta y tres establecimientos penitenciarios. Para julio del dos mil quince, estos bloqueadores se habrán instalado ya en diez centros penitenciarios, Cañete, Guaral, Ica, Callao, Ayacucho, Piura, Trujillo, Miguel Castro Castro, Chiclayo, y Huacho. De acuerdo al cronograma del postor ganador, la inversión referencial del privado es de cuatro coma un millones de dólares americanos. Al dos mil dieciséis se habrán construido dos nuevos megapenales en Ica y Arequipa, con un presupuesto de doscientos dieciocho millones de nuevos soles, lo que permitirá contar con seis mil trescientos treinta y seis nuevas unidades de albergue. Adicionalmente, se elaborará el expediente técnico para la construcción de un tercer megapenal en Moquegua. De otro lado, a fin de mejorar los servicios del sistema de justicia penal, con un presupuesto cercano a los cinco millones de nuevos soles, ampliaremos la cobertura de los servicios de defensa pública mediante la contratación a julio del dos mil quince de ochenta nuevos defensores públicos para reforzar la implementación del nuevo código procesal penal. Asimismo, asignaremos al ministerio público el presupuesto necesario para la creación de tres fiscalías especializadas en trata de personas para las regiones de mayor incidencia, como son Loreto, Madre de Dios, y Lima. Rechazamos los actos de terrorismo y en general de acciones de apología que faciliten espacios y continuidad de este nefasto fenómeno por el que atravesó el país. Este gobierno se plantea como meta acabar con los remanentes terroristas en el Braim y consolidar la pacificación en el Guayaga. Para ello, se fortalecerá la estrategia que combina la acción armada con trabajo de inteligencia, la alianza con la población y una mayor presencia de Estado. Por ello, el ministerio de defensa tiene previsto construir a julio del dos mil quince un total de cuatro bases contra terroristas para el ejército en la zona del Braim. Para tal efecto, se tiene previsto un presupuesto superior a los veintidós millones de nuevos soles para infraestructura y veintidós millones adicionales para equipamiento. Asimismo, se intensificarán las operaciones de inteligencia en las universidades y en las organizaciones de base donde se ha detectado la presencia del Movadez, con la finalidad de neutralizar su trabajo de proselitismo terrorista. Para seguir luchando contra el terrorismo, se encuentra en este parlamento, colegas congresistas, el proyecto de ley que regula el beneficio de recompensas para promover y lograr la captura de miembros de organizaciones criminales o organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad. Esperamos su pronto debate y eventual aprobación. Respecto a la lucha contra el narcotráfico, a diciembre del dos mil dieciséis, se espera reducir significativamente la producción de cultivos ilegales de coca a nivel nacional, evitando su expansión a nuevas áreas. El año dos mil catorce nos hemos fijado como meta la erradicación de treinta mil hectáreas, habiendo logrado a la fecha erradicar ya alrededor de veinte mil hectáreas, evitando la producción de cerca de veinte mil toneladas métricas. Para el dos mil quince, estamos fijando como meta la erradicación de veintiséis mil hectáreas. Asimismo, se incrementará el decomiso de insumos y productos químicos fiscalizados. Para el año dos mil dieciséis, esperamos sobrepasar la meta de tres mil quinientas toneladas métricas de insumos químicos decomisados. Los programas de promoción de cultivos alternativos, brindan apoyo inmediato a la población asentada en las zonas intervenidas con la erradicación de cultivos de coca para su inserción en la economía lícita. Se promueven cultivos permanentes como el cacao y café bajo sistemas agroforestales que permitan la recuperación de los suelos degradados por los cultivos de coca. Por esta razón, en el dos mil quince, se atenderán cinco mil doscientas familias y se brindará asistencia técnica a seis mil ochocientas hectáreas de cultivos permanentes y se mantendrán mil quinientos biohuertos e infraestructura comunal. Promover estilos de vida saludables, preservar la unidad familiar, así como brindar servicios profesionalizados de atención para las víctimas de las adicciones representan los componentes principales en la prevención y rehabilitación del consumo de drogas. Es así que para el dos mil quince se estará duplicando el presupuesto asignado, lo que permitirá contar con treinta millones de nuevos soles para estas políticas de prevención y rehabilitación, ampliando la cobertura del programa del consumo de prevención y tratamiento del consumo de drogas a veinte regiones de nuestro país. Señora presidenta, señores parlamentarios, como habrán podido escuchar y leer en sus carpetas, en materia de seguridad ciudadana, estamos realizando inversiones para los próximos treinta años. Esta inversión hoy nos permite implementar sistemas que fortalecen la operatividad de nuestra policía, porque como lo dijo el presidente de la república en su discurso de julio del dos mil once, sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros y donde el ciudadano se encuentre protegido. Esa es nuestra ruta. Gracias. 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 Gracias.